El Universo Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria Queremos ver su gloria dar vida a lo muerto Y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros Queremos ver su gloria dar vida a lo muerto Y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros Voy a gritar y declarar Dios está vivo aquí está De las cenizas nace un canto santo santo es el Señor Voy a gritar y declarar Dios está vivo aquí está De las cenizas nace un canto santo santo es el Señor